Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Querida, mi querida Jennifer Nassif, oye, es que es un tema para discutir, ¿no? ¿Qué onda con la rubia? Yo creo que Obama va a tener que aplicar los tips de hoy para pedirle perdón en la noche a su mujer. Pero bueno, lo que pasa es que hay de perdones a perdones. Estamos de acuerdo, digo, hasta lo vemos con los niños, ¿no? Que están las hermanitas, pídele perdón a tu hermana. O sea, no sirve, o sea, si queremos pedir perdón, necesitamos hacerlo genuina, honestamente. Y aquí hay unos pasitos que tengan en mente. ¿Y qué mejor mes de hablar del perdón que en diciembre? Que de veras hay que aprovechar este mes, hacer tu lista de con qué personas he hecho algo equivocado que me gustaría pedirle perdón porque te sientes tan bien después de hacerlo que de veras vale la pena. ¿Y sabes qué, Lini? Yo creo que hay que empezar diciendo, please, por favor, no pidan perdón. Diciendo, mira, si te ofendí, perdón, pero ya, ¿no? Sí, claro. No me pidas perdón si me vas a pedir perdón así. Ese es un excelente ejemplo. Si estás enojada, si hice algo, bueno, perdón. O el típico, bueno, ya, perdón. Sí, ya, ¿no? No, pues no. Es que eres demasiado sensible, pero si te molestó, perdón. Exacto. O sea, esos son excelentes ejemplos de perdones que no sirven. Salen hasta peor. Exacto. Te enojan más. Exacto. Porque, o sea, no solamente no me estás pidiendo perdón, me estás diciendo que soy una exagerada. Exacto. Entonces, es un insulto, ¿no? ¿Cómo hay esa expresión? Yo que soy bien mala. Insulto sobre insulto. ¿Cómo vas a...? Hay una... Esa no me la sé fijar. Bueno, yo soy insulto sobre insulto. Pero si hay uno que dice como insulto sobre insulto, o sea, doble. Bueno, lo pensaré ahí. Jenny es como el chapulín o el chomperazo, ¿quién decía? Con el palo que sacaba otro palo y no sé qué. Soy mala para los dichos. Es que, ¿sabes qué? A veces me confundo de idiomas y digo dichos que son de otro idioma y los pienso, pero... Total. El primero, pedir perdón claramente. O sea, llegué a decir, ay, perdón. O como dijiste, o sea, no. Un perdón genuino se dice con la palabra clara, letra a letra. O sea, te quiero pedir primero perdón. Primer paso. Yo creo que con eso ya te desarman. Pero así de claro. Así es. Paso número dos. Expresar arrepentimiento genuino por lo que sucedió. ¿A qué va con esto? Nada más decir perdón es un poco vacío. O sea, es el primer paso. Sí. Pero de ahí decir, oye, por ejemplo, Jazz, perdón porque el otro día me estabas hablando, te interrumpí, no te puse atención, no te hice caso. ¿Ok? Entonces, describes lo sucedido de manera que queda muy claro que sé lo que pasó y sé por qué te estoy pidiendo perdón. Claro. Paso número tres. Este no aplica siempre, pero decir cuál fue tu error socialmente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dices, estás en una comida con tu pareja y lo contradices. Entonces, le dices, oye, mi vida, perdón. Primero, te quiero pedir un perdón. Sé que te molestó que te interrumpiera. Y me queda claro que hacerlo frente a la gente fue todavía peor. Entonces, socialmente, ¿cómo afectó el daño que hiciste? Sí. Ese es el tercer paso. El cuarto paso, y es el más importante, ahora sí que este es... ¡Clave! El punto número cuatro es mostrar empatía por lo que sucedió. Claro. Empatía quiere decir que realmente entiendes perfecto cómo sintió la otra persona por el daño que se hizo. A mí también me hubiera molestado, ¿no? Me pongo en tu lugar y yo también me hubiera enojado. Y además, reflejar lo que sintió. Entiendo que al no hablarte, por ejemplo, te dije que te iba a hablar en la noche y al día siguiente le dices, oye, perdón que no te hable. Primer paso, correcto. Entiendo que al no hablarte es posible que hayas sentido que yo tenía otras prioridades o que te dejé a un lado. Entonces, te estás realmente poniéndome en otro lugar, además de decirle, me hubiera molestado a ti y me imagino que pudiste haber sentido a veces. Entonces, realmente te pusiste en el lugar. Y cuando de veras te sientes entendido, escuchado y que además, sin que se lo digas, la otra persona se pone en tu lugar, híjole, dices, sí me entendió. Ahí es cuando de veras puedes llegar a dar un perdón genuino. Y aparte cortas la discusión porque ya no estás dando cabida a que la otra persona te diga, es que yo sentí que, y es que, ¿no? Ya sé cómo te sentiste, ya me arrepentí. Y también se va a decirle, creo que pudiste haber sentido esto, estoy bien. Y entonces ahí le das oportunidad para que la otra persona... Que se desahogue, pero poquito, pero no... Se desahogue. Pero poquito, tampoco. Que no abusen. No abusen. Y el punto número cinco. Este lo hacemos poco, pero este también es súper importante, que es, ¿qué podría hacer yo para hacerte sentir mejor? Aquí es como, déjame, no solo te estoy pidiendo perdón, no solo te di... Llévame shopping. Pero, ¿qué puedo hacer yo para pagar el costo del daño que te hizo? O sea, estoy tan arrepentido y tengo tantas ganas de hacerlo. ¿Qué podría hacer yo? Pues no volverlo a hacer nunca más. Ojo, ojo, porque cuando pides ese punto, y si la persona te dice, bueno, lo único que te pido es, mi amor, la próxima es que salgas, háblame, avísame, es todo lo que pido. Y no lo haces, te vas diez pasos atrás de antes del perdón. Entonces, esto no lo ofrezcan a menos que estén dispuestos. Exacto. Al menos que estén dispuestos a dar el pago que se necesita, ¿no? Pero yo creo que aunque no lo ofrezcas, es como obvio, ¿no? Si te estoy pidiendo perdón, si te estoy diciendo que lo entiendo y lo vuelvo a hacer al día siguiente... No, ay, mi chasecita. No, ay, mi chasecita. ¿Qué obvio va a ser? Ay, mi chasecita. Y entonces, ¿qué? La segunda vez, al segundo día, ¿qué? Otra vez vuelves, perdón, entiendo perfecto cómo te sentís. Hay gente que se le va a la vida en estar pidiendo perdón. No. Diario. Claro. O no, mi llanita. O es que, desgraciadamente, hay dos partes del perdón. Una, que de veras sí te sientes mal por haber dañado a la otra persona, pero no siempre hay que decir que no lo quieres repetir. Es diferente. Eso está muy chafa. Si vas a pedir perdón, ya que sea de verdad. Sí. Y no lo vuelvas a hacer. Pero yo creo que, híjole... Pero tampoco el perdón es para todo. No, no, pero para lo que... ¿Estás pidiendo perdón? Que de veras... Por eso, a lo mejor mañana te hacen una diferente. Y entonces, un perdón por otra y pasa otra por otra y ahora es por otra. Pero te voy a dar un ejemplo, Martita, de un perdón que varía mucho. Ya, mándalo. Ser impregada. Si ya es broma, ¿no? No, pero por ejemplo, un perdón típico que es por ser impuntual. Ajá. Por llegar tarde a algo, ¿no? Entonces, digamos que esa persona llega, o tu pareja, o el galán, el novio, oye, perdón que llegué tarde, de veras la regla. Y digamos que aplica los pasos, porque generalmente nada más dices perdón sabiendo que lo vas a repetir varias veces. Esa es la triste historia. Entonces, aquí es donde te digo, muchas de estas personas sí se sienten mal por llegar tarde, pero no lo suficientemente mal para evitarlo las siguientes veces. O qué tal los que te dicen, bueno, pero toma en cuenta que acepto mis errores y te estoy pidiendo perdón. Entonces, tú dices, bueno, sí, pero que no sea todos los días. O sea, no me des motivos para que me pidas perdón. Pero eso es a lo que voy. O sea, eso es nada más me sentí yo mal por hacerte sentir mal. Discúlpame. Y por último, porque ya nos tenemos que ir. Y el seis es preguntar si de veras te perdonan. Al final de todo esto, preguntarle si estoy perdonada, Martita. O sea, ¿hay algo más? Entonces, tú contestas. Te das perdón. Lo voy a perder. Está bien. Pero recuerden, si vamos a pedir perdón es porque de veras queremos trabajar en el error y no nada más por ti, por tu culpa, por tu ego. Eso es muy egoísta. Y es importante recordar que el perdón es un regalo que te das a ti, no a la otra persona. Si no quieres seguir con esa persona porque lo va a volver a hacer 28 veces, déjala, pero perdónalo. Es el corazón. Para no guardar resentimientos tú porque eso te envenena, ¿no? Sí. Hemos dicho. He dicho. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.